La Cinemateca del Museo se funda en los 70s y como parte de su proyecto está recopilar información del cine, de las producciones, tener como un centro de documentación a que los cineastas de la época pudieran llegar a consultar. Y nuestro proyecto se trata de hacer el inventario, de lograr concretar realmente cuál es el volumen de información que tenemos y que sea el punto de partida para empezar a recolectar también información sobre las nuevas producciones regionales, sobre todo. Entonces este es como el primer peldaño que habla de la recuperación de la información que está asociada al cine, pero que no necesariamente es audiovisual. Principalmente tenemos documentos administrativos, catálogos de películas, tenemos algunas películas en BH, un gran archivo de afiches de cine, estamos pensando que bordeamos alrededor de los 2.500, esperamos lograr con este proyecto llegar al 50% de ese inventario. Y un gran archivo también de foto fija, de películas clásicas internacionales principalmente, que creemos que llegamos alrededor de los 7.000 ejemplares de fotografías e impresos, óxeles. Es un archivo extensísimo, es un archivo inmenso, que comprende más o menos hasta donde vamos del trabajo, casi 900 películas, cada una con varias imágenes y varios documentos de los que he mencionado. Entonces es muy, muy interesante porque se tiene un vistazo grande, es un vistazo bastante amplio, de qué era lo que presentaban en la época. Es emocionante encontrarse con un montón de cosas que pasan alrededor y ha sido muy bonito trabajar con todo este equipo de trabajo, de jóvenes historiadores interesados en la historia de la Cinemateca y del cine de Cali. Es gratificante trabajar con este tipo de archivos porque uno siendo de alguna forma espectador del cine, me emociona ver afiches de este tamaño, emociona tenerlo cerca, observarlo, detallarlo, saber lo que se presentaba, cómo lo mostraron al público, hay detalles que son muy interesantes. Empezamos por un saneamiento general del espacio en donde se iba a trabajar. Una vez hicimos el saneamiento empezamos con la separación de los documentos en grupos documentales por el tipo de documento que eran tanto en términos administrativos, si eran cosas que había producido la Cinemateca per se, como listas, catálogos, entradas de la gente, las estadísticas y demás, o si eran documentos que habían sido producidos por terceros. Que nos posibilita, digamos, entender el arte cinematográfico en el Valle y en Cali. Para los interesados y para los historiadores o el público en general es bastante importante e interesante saber, digamos, el pasado de estas dinámicas, de este arte como tal. Una vez encontramos, digamos, que los tipos documentales en los que íbamos a dividir, dividimos el trabajo por mesas de trabajo y a cada persona se le asignó una mesa de trabajo que iba a corresponder como a su obligación. Se hace una fotografía de registro, no es una fotografía en alta, no es para uso como en publicaciones, sino para saber nosotros qué tenemos. Se toman medidas, se establece un estado de conservación, si los documentos están contaminados o no, porque si bien hicimos un saneamiento, pues hay documentos que todavía tienen cierto nivel de contaminación. Entonces, estos documentos que están contaminados se separan del grupo general para que no sigan contaminando otros documentos. Se sanean también en este proceso. Todo eso sale o nace de este primer proyecto, que es hacer el rastreo general de la documentación y entender qué tenemos en las manos, cuánto nos puede costar su sostenimiento y qué necesitamos para que esté en buenas condiciones. Esto también nos permite saber lo que nuestros productores audiovisuales actuales han visto a través de los años y cómo educaron su ojo, a qué información tuvieron acceso en el momento en el que se estaban, digamos que, tratando pues de llegar a crear sus propias producciones, sea como directores, como directores de fotografía, como camarógrafos. Entonces, me parece que la información que tenemos en el Museo La Tertulia, en el archivo de la Cinemateca, hace parte de esa historia del cine de Cali y que es súper importante promover la organización y su uso, porque al final todo este trabajo es para que en algún momento, esperamos que pronto esté disponible y al servicio de todos aquellos que están interesados en la historia del cine y la producción audiovisual. Actualmente el interés continúa y se nutre con cada ejercicio que hacemos. Por ejemplo, este es uno de los más importantes porque logramos hacernos un panorama real de qué es lo que tiene la Cinemateca y qué falta también, de qué tipos documentales podemos aprovechar tanto para la investigación como para crear una cultura cinematográfica con respecto a la educación, digamos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.